La recuperación de Mem Potter, de 60 años, alegra a Francia. Gracias a los trabajadores del hospital por haber salvado mi vida. Pasó 16 días en cuidados intensivos y ahora, desde su casa, pide a los demás que no se rindan. Para otros pacientes, sé valiente, conserva tu coraje, mantén tu esperanza. El doctor Phillip nunca se rindió, pero el coronavirus se llevó su vida, mientras trataba de salvar a otros. El aumento diario de muertes por coronavirus se estabilizó por cuarto día consecutivo, en torno al medio millar, con 516 en esta jornada, lo que eleva el total a 21.800. La cifra de contagiados son más de 120.800. Noticia alentadora es que descendió nuevamente la cifra de hospitalizados en cuidados intensivos. La cuarentena no solo ha dejado las calles de París y otras ciudades vacías. Desde el comienzo de COVID se ha multiplicado la pobreza, por así decirlo. A 20 kilómetros del centro de la capital, se formaron largas colas para obtener alimentos. En este escenario, el presidente francés Emmanuel Macron baraja una vuelta a clase voluntaria tras el fin del confinamiento, el próximo 11 de mayo, y un retorno a la normalidad simultáneo en todo el país, aunque con adaptaciones en cada territorio.